¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Estás en FADVideos y vas a aprender a cocinar con tu amiga Fabi, ¿verdad? Bienvenidos a FADVideos y bienvenidas. Mira, este es un molde de vidrio, si te fijas. Aquí voy a vaciar mi flan. En las otras cápsulas, si te suscribes a mi canal, te enseño a hacer flan individuales en vaso de vidrio. Bueno, acuérdate, soy un corazón rojo. Bonito 10 de mayo. Feliz día a todas las mujeres que son madres, mamás y a las que no, también como mamacitas. Igual a las mamás, también somos mamacitas, ¿verdad? Nos cuidamos, nos vamos al jean, nos polvimos la cara, nos ponemos el bilé, el rime, nos quitamos las cejas, nos peinamos, nos perfumamos, nos ponemos guapas y siempre vamos a ser guapas las mujeres. Mira, en este, aquí ya tengo mi leche y aquí ya tengo mi flan. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a vaciarlo poco a poco y vamos a menearlo con una cuchara. De hecho, tu cuchara debe de ser de, pues de aluminio. Mira, como esta, para que no se te vaya a deshacer. Vas a menear, a incorporar la mezcla, la mezcla de flan. De hecho, este flan es de bolsita, de la marca que tú quieras, en la tienda departamental de que tú quieras, ¿verdad? Vamos otra vez a vaciar otro poquito de flan. De hecho, este flan ya trae su caramelo y todo. Vamos a menearlo, a menearlo. Echamos otro poquito. De hecho, le tienen que vaciar todo el flan de la bolsita, miren, todo el flan. Todo yo lo vacío en ese molde, pero todo el flan lo tienen que vaciar en la bolsita. Amigas y amigos de YouTube. Acuérdate, estás en Favideos y estás aprendiendo con tu amiga Fabi. Les recuerdo los ingredientes, una bolsita. De flan que puedes conseguir en la tienda departamental que tú quieras. Flan normal. Calientas tu litro de leche. Esta olla es de un litro de leche. Lo calientas y empiezas a mezclar toda la mezcla en la leche. Bien, 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 amigas y amigos. Este es un postre rápido y riquísimo, ¿no? Que lo puedes hacer también para el día 10 de mayo o para cualquier fiesta que tú tengas con tu familia. Ojalá, los invito a que se suscriban a mi canal. Soy un corazón rojo. Y acuérdate, estás en Favideos. Ojalá, con tu amiga Fabi a cocinar. A ver. Entonces, con mucho cuidado, vamos a mezclar esta. En el molde. Vamos a ver. Ahí está la mezcla. Ok. Ahí está el flan. Si te fijas, ya lo vacié en mi budinera de vidrio. Este está súper bien. Porque, pues, este... Pues, este un flan súper bien. O sea, ve. Ya cuando se enfríe, lo metes al refri. Porque ahorita no lo puedes meter al refri. Hasta que se enfríe, lo metes. Amigas de YouTube. Y ya después tú lo partes como un pastel. Para empezar a servir los pedacitos, ¿verdad? Mira. Acuérdate, estuviste en Favideos y estás aprendiendo con tu amiga Fabi a cocinar. Tu amiga Fabi les desea feliz Día de las Madres. Madrecitas, cuídense, salgan adelante, quítense el estrés, sean felices y nos vemos hasta la próxima cápsula. Bye.